bienvenidos otra vez a la sección de bromas de mi canal de youtube hoy voy a contar una broma que a mí me parece estupenda y que además fue una broma doble una broma una broma doble porque la gasté a un compañero y luego a los compañeros que me ayudaron a hacer la broma a ese compañero entonces bueno es que me acuerdo se la gastamos en principio a mi compañero carlos hola carlos si me estás viendo y me ayudaron dani hola dani y creo que me ayudó también edu hola edu si alguno me está viendo creo que no pero no me siguen ninguno por si acaso yo soy educado y saludo pues carlos se iba de vacaciones unos 15 días y no sé si se me ocurrió a mí supongo que sí porque yo soy el que siempre dice las maldades en el trabajo se me ocurrió que durante su ausencia cada vez que tuviéramos algo de basura pues una lata de coágola que nos hubiéramos tomado un plastiquito del sándwich cualquier cosa papeles lo fuéramos dejando encima de su mesa como si iba 15 días de vacaciones para que cuando llegara se encontrara la mesa totalmente destaparada y llena de mierda no para bueno fastidiar un poquito y reírnos luego un poquito de lo entonces así durante estuvimos durante 15 días pues eso acumulando basura evidentemente no era basura una casca de manzana o sea una lo que sobra de el corazón de la manzana pues no porque eso se pude huele mal eran cosas pues aceptables que no olieran mal pues las latas de coca cola como decía plásticos papeles cuando sacas punta lo de la punta todo lo que eso encima de su mesa ahí le llegamos a poner le llegamos a poner pues una montañita considerable de basura no la verdad que no sé qué pensaría la gente yo creo que hoy en día yo no me atrevo a hacer eso no sé antes era o era más joven o era más intrépido no porque al final eso en el curro pues dejar una mesa así llena de mierda pues no entonces cuando llegó a los 15 días pues tenía solo como decía una montañita de mierda yo llegaba entraba más tarde que él entonces cuando yo llegué él ya había limpiado la mesa pues no vi su cara no pero me contaron que fue apoteósica no se puso a recogerlo todo cabreado bla bla no y bueno nos rimos un rato pero aquí viene ya la broma buena 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 después de esto pues él se cabreó bla 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 y nos rimos mis compañeros y yo y al día siguiente puse y puso un papel que además lo hice por triplicado para que no fuera demasiado cantoso puso un papel en mi mesa en el cual en mi mesa en la de Dani y en la de Edu que fueron los dos que me ayudaron a montar esa montaña de basura diciendo el papel ponía exactamente firmado por recursos humanos diciendo que la señora de la limpieza se había quejado porque en la mesa de carlos estaba llena de basura y que quería identificar las personas querían identificar los recursos humanos a las personas de que habían puesto a la mesa con toda esa basura no entonces me lo puse también en mi mesa para que no la mirada no se dispararan hacia mí no simplemente para que cuando lo vieran pues todo el mundo dijera ostris y lo leí llegamos lo leí lo puse el día anterior yo ya cuando llegué lo me puse así a leerlo disimule dijo ostras mis dos compañeros pues se me acercaron y me dijeron has visto lo que nos han puesto jolín por la broma no se que uff la que se va a liar digo no os preocupéis que yo voy a hablar con recursos humanos soy el primero y a ver si yo consigo aclararlo ah vale 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 entonces fui yo con me fui me salí de la sala donde estábamos hice como que me iba a hablar con recursos humanos me tiré un ratito y cuando volví pues volví con una cara evidentemente como demacrada triste y fastidiado mis compiles los filipanos porque además ellos eran externos entonces tenían como mucho que perder y se les dio bastante terror no el que recursos humanos me hubiera llamado les dije que se había montado un pifostio y que bueno que que bueno que había tenido que decir sus nombres para salvarme un poquito yo el culo no sé qué ellos pusieron una cara que nada y al final la verdad es que me apiade no creo que me hice bien apiade porque ya un punto que una broma no se puede estirar tanto no me apiade y les dije bueno chicos que no que la carta es la he hecho yo que me la he puesto a mí mismo que no iba a hablar con recursos humanos que esto no ha trascendido a nadie y que no pasa nada se respiraron se quedaron tranquilos y bueno automáticamente me estrangularon entre los dos no porque yo me salvé y les dije oye cuidadito que vosotros le gastamos la broma a carlos le llenamos la mesa de basura que yo creo que es bastante bastante peor que la bromita que os he hecho yo ahora con esto del folio y poniéndose una carta de recursos humanos bueno esta broma sí que no recomiendo que la hagáis no lo de la basura no me parece aceptable porque bueno tuvo en mi caso tuvo marcha atrás no pasó nada pero podría haber pasado que lo que lo de la carta sí que hubiera sido real no que la señora de limpieza se hubiera quejado que recursos humanos no se hubiera llamado entonces yo creo que no merece la pena a día de hoy yo si pudiera retroceder el tiempo no la haría porque podría haber sido muy peligrosa en mi caso no pasó nada por eso no la recomiendo simplemente aunque la escuchéis por si os hace gracia o si os gusta si os ha gustado el vídeo like suscribiros al canal y sobre todo luego le dais a la campanita para que os llegue un aviso cuando suba un vídeo nos vemos en próximos vídeos hasta luego